Ayúdanos, ayúdanos, vamos. Vamos, vamos. 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 ¿Qué es lo que pasó? 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 Yo ya lo preocupan, es que me iba a recortar y de todo. Esa es la maquinaria mía, yo tengo niños solos allí en la casa. ¿Dónde tú vivís? La mamá está trabajando en picafía. ¿Por qué te veo raro? ¿A qué tú te dedicas? Yo soy pelotero, mira la máquina mía. Mira el corte. Abre la... Mira la cosa ahí de peluquería. La película, ja, no hay niñas. Que no hay niñas. Hay una máquina de darme el café. Solo, la buena y no hay nadie. Ahora son la vaina de allí. No, no hay nada más, no hay nada más. ¿Qué es lo que hay esa cámara? Lo quitamos esa cámara ahí y. Vamos a esa cámara. Vamos, vamos. Ayúdame ahí, creo que vámonos. Dale, tío. Cuéntanos, ¿qué fue lo que sucedió contigo? No, no hay problema. Ahí los policías, que me andan cachando ahí la cabeza. Míralos ahí con la disparateco. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue ocurrió eso? Esto es por Villa Hermosa, mi papá. ¿Es en el operativo? Sí, esto fue un guardia, ahí vamos. Ok, el mamá está bien. No hay problema. No hay problema. No hay problema. El voy a hacer lo que voy a hacer. No hay problema. No hay problema. Que te cao el por si bien. No hay problema. No hay problema. Gracias por ver el video.